Y los muchachos te van a dar los datos de ellos. Vámonos Walla. Mi nombre es Raúl Walla. Tengo otro año firmado con Cincinnati. Este año jugué a la Rookie. Vámonos, ¿cómo? Anderson Cohen. ¿Qué fecha tú vas a firmar? Hoy es el 2016. Ok. ¿Tú evangelistas? Mi nombre es Juan Evangelista. Juego con los nacionales de Washington. Mi primer año es verano y tengo dos años firmados. Ok. Esa es parte de los muchachos. Esa es la primera vuelta, Mike, que te voy a mandar. O sea, en el transcurso del día te sigo mandando los videos. Walla es un outfit derecho. Buen brazo, buena pierna. Coma un outfit zurdo también. Mucha juventud. Evangelista, tremenda proyección. Un joseador en el terreno, hermano. Ya tú sabes. Muchachos, despídense de Mike. Mike. ¿Qué tú sabes? Hi, Mike.